El motivo de mi visita a San Carlos es porque la congregación tiene un proyecto de formación pedagógico-pastoral para todos los colegios, un proyecto formativo en el que queremos que en todas nuestras escuelas estén, digamos, a la altura de las necesidades educativas hoy. El mundo va con mucho cambio, la educación tiene que ir cambiando, y ese proyecto en este momento es de formación para los equipos directivos, ya tuvieron algo en febrero, esta semana tienen el segundo módulo. Y hoy en concreto aquí en San Carlos estoy acompañada de otras dos hermanas que estamos acompañando al equipo directivo viendo cómo lo están llevando a la práctica. Así de sencillo, o sea, lo que aprendieron en el primer módulo, viendo cómo lo están aplicando. Es el motivo de la venida hoy. Bueno, lo que nos compete en esta entrevista principalmente tiene que ver con que hoy, primero de julio, empieza a regir un cambio aquí en la institución y tiene que ver con que el colegio pasará a estar conducido por una fundación y ya no por la congregación de Esclavos del Divino Corazón, ¿quiere explicar un poco en qué consiste este cambio? Bien, a ver, el cambio no va a haber tanto, el cambio es muy sencillito, pero a lo mejor para contextualizarlo me alargo un poco, disculpe. Las congregaciones religiosas a nivel mundial llevamos un proceso de disminución de miembro, así como ha disminuido la natalidad, han disminuido también las vocaciones y en concreto en Argentina es uno de los países en los que la congregación menos vocaciones tenemos, la última vocación desde hace más de 20 años. Y, claro, tenemos que adelantarnos. En este proceso que digo es mundial y a todas las congregaciones, concretamente en Argentina, se ha creado la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas, lo que es lo mismo la asociación de todas las congregaciones que nos dedicamos a la educación, pues para apoyarnos mutuamente y sobre todo apoyarnos en este momento en el que vamos disminuyendo. El modo para ese apoyo ha sido crear, FAERA, que es esa federación, ha creado una fundación, la Fundación Educación Misión, para apoyar a los colegios más allá de que haya o no haya hermanas. Esa fundación, su directiva está formada por miembros de diferentes congregaciones y a partir del día de hoy, pues esa fundación irá acompañando básicamente al equipo directivo, porque el colegio quien lo lleva es el equipo directivo del lugar. Pero es cierto que el equipo directivo, como el colegio de la congregación, tiene cosas en las que tiene que acudir a la congregación. A partir del día de hoy, en lugar de acudir a la congregación, acudirá a la Fundación Educación Misión. Ese es el único cambio. En realidad va a afectar solo al equipo directivo, porque lo demás sigue todo igual. La congregación no se retira, estoy hablando de un proyecto formativo, aunque esto comience pasado mañana, vamos a hacer el segundo módulo y es la congregación quien está dando esta formación. Y es un proyecto pensado para tres años, o sea que seguimos acompañando la congregación, aunque para toda la parte de toma de decisión y demás, entra en juego la Fundación Educación Misión. ¿Lo mismo ocurrirá con los otros colegios que tiene la congregación en el país? Sí, correcto. O sea, esta decisión es para los cuatro colegios que tenemos, sí. ¿Y la Fundación tiene otros colegios a su cargo? A ver, la Fundación tiene poco tiempo de… porque la hemos creado nosotros, la hemos creado la Federación de Asociaciones, pero sí viene en tiempo ya acompañando a colegios. Y lo más importante, yo creo, en este momento es que los que están al frente de las congregaciones son todos miembros de congregaciones de mucho rodaje educativo. El presidente, el padre Andersto Calini, es marianista, la secretaria esclava del Sagrado Corazón, el tesorero de la familia Salesiana, uno de los vocales es de la familia Claretiana, el director ejecutivo es de la familia Salesiana. O sea, seguimos en ese sentido, digamos, el colegio se va, como yo diría, a enriquecer, porque no solamente las esclavas del Divino Corazón vamos a estar acompañando al colegio, sino otras muchas congregaciones como equipo, como lo que somos, como iglesia, como una sola familia. Bueno, Alicia, en esta oportunidad también vamos a dialogar con usted, quien es, bueno, directora del nivel inicial, nivel primario y también representante legal, a partir de hoy, de nivel secundario, en cuanto a lo que respecta al nivel directivo del colegio. El trabajo que se realiza en el aula, el trabajo que se realiza desde los directivos con los docentes, ¿continuará siendo igual la metodología de trabajo? Sí, todo igual, solamente con los cambios que damos, con las capacitaciones que venimos ya desde febrero, el equipo directivo, que son capacitaciones justamente para los alumnos, para llevar al aula con los docentes. Esos son los cambios, pero que ya están programados desde febrero a tres años, ¿no es cierto? Son nuevas técnicas o formas de trabajo con los chicos, donde estamos viendo distintas rutinas de pensamiento, la sociedad va cambiando, todo va cambiando y nosotros tenemos que estar abiertos a esos cambios. Eso quiere decir que las personas también que desempeñan sus trabajos aquí, y cómo los llevan adelante, continuarán siendo las mismas, pese a que la conducción sea por parte de la fundación. Exacto, siempre los docentes siguen siendo los mismos, el personal de la planta no cambia, todo igual sigue. Es un cambio que, como mencionó anteriormente, la hermana tiene que ver pura y exclusivamente con una falta de vocación en el país que hace que no haya tantas hermanas para llevar adelante estos colegios. Sí, exacto. Hace ya años que venimos los laicos estando en los equipos directivos, cuando antes estaban las hermanas, y bueno, esos cambios se van dando justamente por lo que dijo la hermana María de la falta de vocación. En cuanto a la cuota del colegio, ¿también va a seguir siendo la misma o puede sufrir algún tipo de aumento o no a partir de esta decisión que se tomó de que la fundación se haga cargo? La cuota del colegio va a seguir siendo la misma. Nosotros, como institución, tenemos desde el Ministerio de Educación un tope de cuotas para cobrar. No podemos cobrar lo que nosotros queremos, sino que tenemos un tope de acuerdo al sueldo del docente. Y el tope de hoy por hoy, de cuotas, es de 1.700 pesos. Nosotros nunca llegamos a cobrar lo que es realmente la cuota. Siempre estamos por, los aranceles están por debajo del valor tope. O sea que de haber un aumento o no, siempre se va a regir de acuerdo al tope que imponga el Ministerio de Educación, que ahora es de 1.700 pesos. Exacto, porque en base al sueldo del docente lo estipula el Ministerio de Educación. ¿Esos montos, ese tope, varían una vez al año? ¿Cada cuánto los varía el Ministerio? Varía de acuerdo. Si aumenta el sueldo del docente, aumenta. Nosotros no aumentamos durante el año, siempre se mantiene la misma cuota, aunque los docentes siguen, su sueldo se va actualizando. Siempre lo hacemos una vez al inicio de las clases y es en base a lo que estipula el Ministerio de Educación. De acuerdo a lo que es el reglamento del colegio a nivel administrativo, todo lo que tiene que ver con papeles, si se quiere, ¿se ha firmado algo con la fundación? ¿Hay reglamentaciones que avalen o sigue con la misma reglamentación y el único cambio es solamente la cabeza que se va a hacer cargo? Sí, ni tampoco la cabeza, porque sigue todo igual, todo la misma reglamentación, todo el mismo colegio, el mismo nombre, el mismo ideario, el carisma del colegio, la fiesta del Colegio Corazón de Jesús, va a seguir siendo Colegio Corazón de Jesús. Bueno, para finalizar queríamos consultarle, hermana, si se va a quedar aquí en nuestra ciudad, trabajando codo a codo también como parte de la congregación en este nuevo rumbo también que tiene el colegio y que tiene todas las instituciones. Mira, me haces una pregunta que me mueve el corazón, me encantaría poder quedarme. No, no es posible, estoy de visita y concretamente mañana junto con el equipo directivo salimos para Buenos Aires para tener el segundo módulo formativo y desde ahí me toca seguir acompañando a otros colegios. Sí volveré a visitarlo, eso sí. Van a seguir formando desde la congregación y trabajando codo a codo con la fundación en lo que es la conducción de los colegios. Correcto, así va a ser con el favor de Dios. Gracias.